Cumbia, cumbia, rey como a ti Cumbia calentera, música del mar Nacido en las olas, que viene en Cuba Nacido en las olas, que viene en Cuba Y su melodía de felicidad Llena de alegría, todo en mi corazón Llena de alegría, todo en mi corazón Calentera, cumbia calentera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Cumbia calentera, música del mar Nacido en las olas, que viene en Cuba Nacido en las olas, que viene en Cuba Cumbia calentera, música del mar Nacido en las olas, que viene en Cuba Nacido en las olas, que viene en Cuba Y su melodía de felicidad Llena de alegría, todo en mi corazón Llena de alegría, todo en mi corazón Calentera, cumbia calentera Cumbia calentera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia calentera, música del mar Nacido en las olas, que viene en Cuba Nacido en las olas, que viene en Cuba Mi cumbia rica es para ti Gózala Y tiene sabor, mi cumbia, que rica que está Música